de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de variado ya tiene trap ya tiene tema romántico ya tiene muchísimas colaboraciones tiene tema del momento, tema viejo tema super viejo tiene tema clásico que tiempo tiene Santiago que es Nueva Europa dos años y en estos dos años muchos cambios en el show y muchos temas pegados el alfa ha dado un giro de 180 grados en cuanto al show de verdad que sí ha mejorado muchísimo su show porque él mismo lo reconocía que no es que estamos hablando y que nada o sea de verdad el Alfa yo entiendo que se va dueña de la plaza europea ya tiene ya tiene septiembre 2017 ya está yo quiero ir septiembre 2017 bombón llévame el Alfa una gira de conciertos exclusivos conciertos únicos que serán para la historia así que atención España atención Francia atención Suiza Italia Holanda Italia Alemania el doctor Náster que andó a todas esas ciudades todas esas plazas septiembre 2017 luego de vacaciones usted guarde su chelito desde ahora para que pueda ser parte de la historia se va acá a Europa con el Alfa vuelvo y reitero con un repertorio renovado ahora viene con su álbum disciplina que seguro vienen par de palos señores únicos inigualables en este álbum del Alfa así que pendiente con el Alfa el jefe en Europa Bombón Production le voy a decir ahora mismo donde usted tiene que comunicarse para que pueda saber la información de donde se encuentra el Alfa en tal fecha y en tal fecha el Alfa estuvo a finales de noviembre 2014 dos años o sea noviembre 2014 estamos en 2017 estamos hablando de casi tres años yo creo 2015 pero está aquí aquí están los videos papi o él volvió en el 2015 fue yo estoy viendo videos aquí en el 2014 yo no veo en el 2015 contacta al más treinta y tres o sea el signo de más es el signo internacional más treinta y tres seis seis cuatro ocho cinco catorce nueve cinco con Miguel Ángel Tavera Bombón Production o reitero más treinta y tres seis seis cuatro ocho cinco catorce nueve cinco o sea déjame ver una cosa ya yo voy entendiendo el tema o sea que banda de camión abuso los cajeros o eso para lo de ahora que la gente lo va a ir ay santo padre todo eso padre él no ha llegado a cantar en Europa no todavía de magas y gigogú banda de camión nada de eso ay santo padre ni un par de velitas ni siquiera yo creo ay no pero casi no pero con abuso ¿y cuántos conciertos van a hacer Santiago? bueno vamos a abrir las fechas ahora para los clientes porque estábamos esperando confirmar la gira antes con la mejor empresa el alfa ¿qué te digo? demostrando conciencia lealtad la empresa que lo ha llevado desde el inicio de su carrera ahí se la doy se la doy al alfa lealtad lealtad real así que el alfa el jefe el alfa se hubiese planteado ahora mismo a mí que dame 40 mil dólares 40 mil euros y ok pedir por su voz que se va con otra compañía si el quiere pero dame otra lealtad y hermandad sobre todo así que entiendo que tienen una buena relación el y bombón aparte de que de su linda amistad bombón se lleva bien con todo el mundo eso está bien el alfa europa septiembre 2017 vamos allá bien ahí bien a lo foco radio show a lo foco radio show lealtad lealtad un saludo